Tengo entendido que actualmente él está estudiando en Inglaterra, pero eso que él está haciendo en Inglaterra se acaba mucho antes de que se defina quién será finalmente el candidato en el PLB. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú ya te has decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio, las luces para hacer que ese esfuerzo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer que tu sueño se haga realidad con calidad 1A. Fue en la Plataforma Mayor, Impolíticamente Correcto, donde hace ya alrededor de un año pronosticamos que Margarita Sedeño terminaría siendo la candidata preferida de Danilo Medina internamente en el PLD. Y hay, entre otras tantas, una característica que sobresalta y es que ella conoce las debilidades de Leónel Fernández. Y esa es una información que ella le puede pasar si no es que ya se la pasó a Danilo Medina en su momento. Sin embargo, Margarita desconocía algo. La política no es lineal. El hecho de que Danilo Medina se comprometa contigo hoy no significa que mañana seguirá con ese compromiso en pie. Y aquí quiero sacar, no quiero más bien personalizarlo. Esa premisa es válida para Danilo Medina, para Hipólito, para Leónel, para Luis. En fin, por aquello de que la política es circunstancial. Pero bueno, no es que Danilo le haya sacado la alfombra a Margarita en lo inmediato. Pero ella tiene razones para estar preocupada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de repente ya Margarita Cedeño no es la única opción de cara a Danilo Medina. Por un lado está el mismo que pudiese ser opción de poder si finalmente se concretiza la tan polémica, bueno, siempre es polémica, reforma constitucional. Pero hay un nombre que ha vuelto a colocarse en su escritorio. El de Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho. ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos que ese joven se había convertido en la niña mimada de Danilo Medina? Y que los planes que tenía el expresidente con él iban más allá de ser candidato, alcalde, etc. Bueno, pues ese muchacho fue desplazado por Margarita Cedeño en su momento. Pero Felucho, su padre, se las ha ingeniado para hacerle ver al presidente que ese muchacho es una opción potable, independientemente de que se trate de su hijo. Tengo entendido que actualmente él está estudiando en Inglaterra. Pero eso que él está haciendo en Inglaterra se acaba mucho antes de que se defina quién será finalmente el candidato en el PLD. En todo caso, tenemos a Abel Martínez por un lado, que es quien yo infiero que terminará siendo el candidato del PLD. Tenemos a Margarita Cedeño por el otro. Tenemos a Francisco Domínguez Brito, que tiene no solo escasez de recursos, sino también escasez de creatividad para hacer su campaña. Tenemos a Margarita y nueva vez tenemos al hijo de Felucho, Juan Ariel Jiménez. A mí me encantaría ver un debate de temas nacionales, temas de Estado entre Juan Ariel Jiménez y Margarita Cedeño. Oigan bien lo que estoy diciendo. Me encantaría ver un debate entre ellos dos. Y ampliándolo aún más, el PLD debería ser un debate entre Abel Martínez, Margarita Cedeño y Juan Ariel Jiménez en temas de interés nacional. Ahora bien, este fin de semana yo les voy a revelar una bomba sobre Margarita Cedeño. Así que estén atentos porque lo que vamos a revelar en primicia sobre Margarita Cedeño es algo totalmente inesperado. De momento, Margot está preocupada porque existe la posibilidad de que en cualquier momento Danilo Medina la suelte en banda. Este es el otro canal de Aneudi Santos. Te voy a pedir que te suscribas si aún no lo has hecho para hacer que también ese proyecto siga creciendo. Pero si eres de los que ya se has suscrito y quieres colaborar para que esto se mantenga en pie, voy a dejar el Patreon, ya sea aquí o aquí, I don't know. Pero voy a dejar el link para que puedas acceder y hacer tu aporte con lo que gustes. Y cuando quieras, esto crece. Tenemos donde se cae el show, Terradar, Impolíticamente Correcto y este es el otro canal de Aneudi Santos, que es El Hermano Menor. Gracias a todos por su apoyo y por su atención. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Adrián Lebrón Oviedo para Impolíticamente Correcto, señores. Y ahora el asesor penitenciario del Poder Ejecutivo Roberto Santana le ha hecho unos señalamientos a la actual Procuraduría, a la actual Procuradora General de la República de que la cárcel de la Victoria no se ha puesto en funcionamiento por cuestiones que tienen más, que están asociadas más a la interpretación que saco yo, a relaciones que a cuestiones prácticas y necesidades actuales de la Procuraduría. Todo el mundo sabe aquí que la Victoria es una cárcel que hace tiempo que cumplió su ciclo, que ya colapsó como recinto penitenciario y se construyó una cárcel nueva, la nueva Victoria, en la zona de guerra por acá, con la que se pretendía solucionar el problema de hacinamiento y de la administración del penal para cambiar todo un sinnúmero de situaciones que se dan allí que convierten a la Victoria en el centro nacional del delito. Oigan esto, la Victoria es el centro nacional del delito de la República Dominicana. ¿Pero qué ha pasado? Todos recuerdan el caso contra el ex Procurador General de la República, Jan Alán Rodríguez. La Procuraduría acusa a Jan Alán de que la cárcel tiene unos vicios de construcción, de que la cárcel tiene unos defectos y lo acusa de cohecho, de coalición de funcionarios, situación de malhechores, un sinnúmero de tipologías penales. Lo manda a Paranajayo pero agarra y congela la cárcel de la Victoria. Quiere decir que millones de pesos del Estado Dominicano están allí agua sol y sereno dándosele ningún uso. Y el asesor benitenciario del Poder Ejecutivo Roberto Santana ha dicho primero que en la Victoria el encargado de seguridad tiene un ingreso de 7 millones mensuales la Victoria. No importa a quién, él dice que a quien pongan en esa posición, eso es lo que obtiene. 1 2 señala que a Miriam Germán igualmente le han estado haciendo la guerra desde dentro de la Procuraduría. Sin decir quién, pero señala eso. Reconoce que a doña Miriam es una mujer seria, pura, honesta. pero lo que está pasando con la nueva Victoria no tiene justificación. Si la cárcel tiene vicios de construcción, usted tiene que buscar a la empresa que la construyó exigirle que cumpla con la póliza de fiel cumplimiento y con las garantías que tiene una empresa que dar cuando se le adjudique una licitación de esta categoría. Pero ponga a funcionar la cárcel. Usted tiene que poner a funcionar la cárcel porque la cárcel le va a resolver un problema fundamental que tiene el gobierno y el Estado y tiene la sociedad con una Victoria que es un antro de corrupción, que es un antro de delincuencia donde usted tiene ahí adentro call centers estafando personas por todo el país. Usted tiene ahí personas que se dedican a coordinar homicidios y atracos desde la Victoria. Usted tiene allí personas que se dedican a coordinar tráfico y trasiego de narcóticos nacionales e internacionales desde la Victoria. Y esto no puede continuar así. No puede ser. Entonces, simplemente por una retaliación en contra del anterior procurador, usted no puede tener una cárcel detenida. Millones, millones y millones de pesos del erario público agua sol y sereno en la Victoria sin dársele ningún uso. Dice la procuradora, la procuradora, Miriam Germán, que la cárcel se va a terminar cuando sea objeto de una auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero es que la cárcel puede ser auditada por la Cámara de Cuentas, pero puede terminarse. ¿Quién dice que no? Se puede perfectamente auditar la cárcel hasta la fecha X. y a partir de una fecha usted terminar la cárcel. Todo parece indicar que lo que hay aquí es una mera retaliación y que quieren usar la cárcel como instrumento para golpear al procurador anterior que puede ser culpable o inocente. Yo lo que digo es que no pueden seguir pagando las consecuencias miles, más de 8 mil, 9 mil personas que hay presas en la victoria pero la sociedad más que eso por no eliminar lo que representa la victoria como recinto penitenciario que es un centro nacional del crimen. Centro Nacional del Crimen es del Ministerio Público hay que decir que parecería que dentro de la Procuraduría existen dos visiones contrapuestas. la de Miriam que es que apuesta por respeto a la ley por la transparencia y por la reorganización y ganar el prestigio del Ministerio Público como institución y la de otros que pretenden utilizar al Ministerio Público como una especie de ariete para golpear a la oposición política. y sobre eso tienen que tener mucho cuidado pero mucho cuidado porque el daño que le están haciendo a la Procuraduría General de la República es demoledor y al Ministerio Público como institución. Usted agarrar y desde que el líder del principal partido de oposición da unas declaraciones públicas usted enviar a una persona a los medios a decir que a él se le ha investigado pero que no se le ha encontrado pruebas. Ah, pues entonces lo relevante es que no se le ha encontrado pruebas. Eso es lo relevante, lo que es noticioso. No, ustedes lo que quieren decir es que ustedes están investigando a Danilo y ustedes quieren dejar en la mente de los dominicanos que lo están investigando. Están jugando con la mente de los dominicanos. Están dándole armas lógicamente al partido de gobierno para que golpee al partido de oposición con ese tipo de declaraciones. Usted sabe cuántas investigaciones está llevando el Ministerio Público a miles de personas en República Dominicana. Crimen organizado, violación, narcotráfico, trata de personas. Ojo, y ustedes saben cuántas personas al día descartan el Ministerio Público para investigarlo. Que simplemente lo investiguen y lo descartan. Pero eso no son noticias, ¿verdad que no son noticias? ¿Por qué si Danilo Medina es noticia? Ah, porque tiene un impacto político eso. Decir que no le han encontrado pruebas no es el punto. Es decir, lo estamos investigando. Ese es el punto. El Ministerio Público se está comportando como un ariete, como un arma para golpear a la oposición política y eso es peligroso. ¿Qué le llaman? Y está estudiado en los últimos años la guerra jurídica en contra de la política. Los que les gusta el concepto pueden ver la puesta en práctica de eso en Brasil. Lo que se hizo contra el PT, contra Lula, que fue poner a todo el Ministerio Público, a todo el aparato judicial en contra de un expresidente para tratar de desaparecerlo políticamente. Luego, la Suprema Corte terminó anulando todos esos juicios porque se dio cuenta que el Ministerio Público estaba retorciendo y el juez Moro estaban retorciendo la verdad con tal, lógicamente, de deslegitimarlo como una opción de poder a Lula. Y ahora Lula se encamina a la presidencia nuevamente. Entonces, en República Dominicana parece que están siguiendo un guión muy parecido y apena y preocupa que la gestión de doña Miriam sea empañada por algo como esto. Pero ahí hay unas fuerzas que Miriam sabe perfectamente que no controla y que llegaron ahí con ella pero que no son parte de su agenda y que pueden hacer fracasar su gestión. Miriam se le respeta, se le reconoce su trayectoria, se le admira, pero tome el control de la Procuraduría porque si no, porque si no, desafortunadamente usted quedará enredado en la pata de los caballos de la política y eso no va a ser un buen fin para una carrera que se augura brillante.